Agradezco infinitamente que nos haya tomado en cuenta para que su Chiapas sea el municipio donde se inicie este programa tan importante para el beneficio de las familias más vulnerables en el Estado. Y siempre nos emociona mucho el poder tener el respaldo de nuestro gobernador. Muchísimas gracias, señor, por siempre acuerpar y empujar a todo este gran equipo del DIF Chiapas. Este día, señor gobernador, es un día muy especial para Chiapas, pero más para nosotros porque somos los más beneficiados en este programa. Nos sentimos muy afortunados de tenerlo a usted como gobernador, doctor Rutilio Escandón. Estamos entregando las andaderas, sillas de ruedas para la zona urbana, también para la zona rural, eléctricas, los bastones, los aparatos auditivos para que las personas puedan escuchar bien. Estamos entregando los lentes, tenemos ya también pronto la entrega, como lo hemos venido haciendo desde hace cinco años, de las prótesis para las personas que lo necesiten, medicamentos para las personas que sufren de enfermedades. Pero quiero decirles que a la salud no le hace falta nada, que estamos haciendo un esfuerzo muy humano y que vamos a seguir invirtiendo hasta donde sea necesario para atender la salud de las personas que lo requieran.